el discurso de cristina kirchner en la plata en parte pero sólo en parte reiteró lo que ya había hecho en otras conferencias o clases anteriores a qué me refiero junto a una cantidad de estadísticas y gráficos sobre el pasado reciente del cual no se hizo cargo y luego al hablar del presente que era lo que hacía bueno desentenderse también de la gestión del gobierno que ella integra en este caso volvió a comentar el pasado pero esta vez se alineó abiertamente con la gestión de sergio masa el ministro apoyado por el fondo monetario internacional y por el departamento de estado bueno en la parte del discurso que se refirió al pasado curiosamente la vicepresidenta por ejemplo relató los enormes subsidios que reciben los grupos capitalistas en la argentina aunque sin decir que su presidencia sostuvo esos subsidios fuertemente por ejemplo a las mineras o a las petroleras de vaca muerta ahora después de esa alusión crítica y cuando se tuvo que referir al gobierno actual bueno parece que se olvidó que en materia de rescates al capital privado lo que ha llevado adelante la gestión de sergio masa probablemente no reconozca precedentes en la historia facilitó dinero del banco central del ANSES para que para rescatar a la deuda pública usuraria para facilitar la salida de capitales del país para beneficiar a los agroexportadores pero también a los importadores a los ojeros le dio un dólar más caro a los capitalistas industriales importadores un dólar más barato todo ese festival de subsidios se ha pagado con un agravamiento de la quiebra nacional y con la caída del poder de compra del salario de las jubilaciones como vemos hoy cotidianamente con la hiperinflación galopante la vicepresidenta terminó su mensaje diciendo o transmitiendo no cierto esta convocatoria a conformarse con entre comillas lo que hay los masa o eventualmente los sioli para luchar contra los dolarizadores contra los bullrich o milley pero en su mensaje refrendó los grandes planteos que unifican al gran capital en la argentina pagar la deuda servirse de los recursos del litio o del gas de vaca muerta como plataforma de un nuevo proceso de endeudamiento bueno y naturalmente sobre esta base emprendió su propia retirada política dijo que los programas eran más importantes que las personas que son esas cosas que siempre se dicen o que siempre dice una persona que está evidentemente en un repliegue en este caso en un repliegue político esta enorme concesión este apoyo cerrado de cristina kirchner al fondo monetario internacional y a sergio masa podrá ser aplaudido por los 1800 funcionarios que estaban presentes en la plata pero no le dan ninguna salida al pueblo explotado de la argentina argentina